¿Se ha preguntado alguna vez qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos los derechos fundamentales del ser humano por el solo hecho de serlo, no importa raza, nacionalidad, condición socioeconómica, género o religión. A pesar de ser tan importantes, ninguna ciudad tenía un sistema que los garantizara y los promocionara. Por eso, una de las grandes apuestas de la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Gobierno fue la creación de un Sistema Distrital de Derechos Humanos, un mecanismo mediante el cual las entidades nacionales, distritales y locales se articularan para tener lineamientos y objetivos comunes. Hoy, ese deseo es una realidad. La semana pasada, el Consejo de Bogotá aprobó por mayoría de votos el proyecto de acuerdo número 587 y 643 de 2017 que crea el Sistema Distrital de Derechos Humanos. Que será una plataforma integrada con la convergencia de todas las entidades con el propósito de garantizar, promover y proteger los derechos humanos en la ciudad. Fomentará además la inclusión y convertirá esta plataforma en un órgano de conocimiento, investigación, movilización y formación que permitirá que todos los programas y proyectos vayan por el mismo camino, enmarcados en lo más importante de una sociedad, el respeto por los derechos humanos.